Dice mi madre, la nena está regalada Que se me acerca pa' sombra Que no la quiera a mi lado Que soy hijo de la suerte Que lo mío es natural Que nos repartan mi gloria Pa' que no me quieran mal Soy de acá, como no La plena me llamo yo La plena me llamo yo La plena me llamo yo Soy de acá, como no La plena me llamo yo La plena me llamo yo La plena me llamo yo Dice mi madre, tu voz quedó en el pasado Y que si fuera una nena Ya estaría con Saraú Que yo también tengo un ángel Que no me deja caer Que me acompaña en la guerra Pa' que yo pueda vencer Soy de acá, como no La plena me llamo yo La plena del asesino No te canta el trozo, yo quiero Soy de acá, como no La plena me llamo yo No bailan las nenas y los nenes Que se agoten las ganas que tienen Soy de acá, como no La plena me llamo yo La bailan en verde y sol Y empalamos las nenas y los nenes Que se agoten los tambores Soy de acá, como no La plena me llamo yo Tenemos lo que nos hace comprar la farmacia Talento swing, flow y elegancia La plena me llamo yo ¿Para qué decimos? No vamos No vamos, no entonces Pues sigue La plena no se baila Se goza Eso es El hombre de los factores Me altera, pro Copita Horas La plena me llamo yo No bailan las nenas y los nenes 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 Un placer.